Hola, ¿qué tal gente de Éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo y bienvenidos al episodio 1026 de Receta del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, visita cursodepodcastgratis.com. Muy contento porque nos visita desde Guatemala, Anette Vásquez. Anette, ¿lista para la parrilla? Listísima. Anette Vásquez es arquitecta, asesora de proyectos de inversión hospitalaria, supervisión de construcción de proyectos hospitalarios y consultora para la planificación de hospitales para el Ministerio de Salud, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y Humanity First. Fundadora de la marca Bao Bao, dedicada al diseño de joyería. Anette, amiga, bienvenida a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera. Y compártenos algo curioso, algo que la mayoría de la gente no sepa de ti. Queremos conocerte hoy, amiga. Gracias, Alex. Y muchas gracias por la introducción. Pues te cuento un poco más de mí. Soy arquitecta, me especialicé en Italia en arquitectura para la salud. Me gusta mucho estar involucrada en proyectos de desarrollo hospitalario. Y además tengo una línea de joyería que se llama Bao Bao, como tú bien lo habías dicho, que inicié en el 2015. La semana pasada presenté durante la Semana de la Moda de Guatemala la nueva colección de joyería y que la verdad me siento muy contenta de ser parte de esta plataforma tan importante para el crecimiento de la industria de la moda en el país. Buenísimo. Un dato curioso, pues soy una persona introvertida y un tanto tímida. Bueno, era de las mismas. Yo soy así, introvertido y un poco tímido. Lo que pasa es que, bueno, con el tiempo me he enfrentado a eso, así como lo estás haciendo tú ahora mismo, amiga. Justamente enfrentar estos retos, ¿no? Anet, ahora retrocedame un poquito en el tiempo. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niña que siempre pedías en casa, amiga? Son los elotes cocidos o asados con limón y sal. Esa es mi comida favorita de toda la vida. Y eso es picante, ¿verdad? Sí, y también le puedes aplicar picante. ¡Ay, qué rico! Ahora sí, Anet, entrando en tu área de genio, en tu área de mayor fortaleza como emprendedora, si tuvieras que sacar un afiche y decir, Alex, lo mío es esto donde genero mayor impacto y puedo ayudar a más gente. Es esta área. ¿Cuál sería? Seguir impulsando lo que es el comercio justo y sostenible para tener un crecimiento equitativo para todos, no solo para los empresarios, sino que también para los colaboradores o artesanos. Ahora, para que nuestra audiencia pueda entender un poquito más tu ecosistema, ¿en qué consiste tu modelo de negocio? ¿A quién ayudas específicamente? ¿Quién es tu cliente perfecto? ¿Y cómo traduces todo eso en ingresos? ¿Cómo generas ingresos hoy? ¡Show me the money! Para iniciar, como te comentaba, pues nosotros promovemos el comercio justo y sostenible. Nuestros colaboradores reciben un pago del precio justo de su trabajo. Creamos oportunidades para entrar a un comercio más amplio, para que todos tengamos oportunidad de crecimiento. La manera de vender los productos que creamos es B2C, ventas al consumidor directo. Diseñamos diferentes estilos de joyería para tener opciones para el cliente según su presupuesto. Y también según lo que estén buscando, la comodidad de utilizar un accesorio, o qué es lo que ellos por su estilo propio quieren usar. Entonces damos esta versatilidad de estilos. Nosotros aprovechamos las ventajas del e-commerce. Ese es realmente nuestro primer aliado para poder estar en este mundo de las ventas, para alcanzar un mercado global. La producción es local para alcanzar un mercado global, donde hemos identificado la oportunidad de venta, y también donde hemos visto más presencia de nuestro consumidor objetivo. También el uso de redes sociales, especialmente Instagram, que ha sido muy útil para vender localmente, y también que nos ha ayudado a dar a conocer la marca. Ha sido una muy buena herramienta para nosotros. Y pues ahora nos encontramos en una fase de crecimiento y posicionamiento en más plataformas de e-commerce que nos puedan llevar a otros países, ya sea hacia Europa. Cualquiera que nos esté escuchando en alguna parte del mundo podría tener acceso a toda esta producción que tienes, ¿correcto? Justo, así es. Ahora, ¿cómo se te ocurrió todo esto? Porque tenemos muchísimas ideas y no todas las hacemos crecer. ¿Tú recuerdas cómo fue ese momento? Ajá, el momento en que dijiste, wow, mira, aquí hay algo. Esto es lo mío, me voy a ir por aquí y voy a hacer que crezca. ¿Recuerdas ese momento? Bau, bau, la marca al inicio era mi hobby, ¿no? Yo me ponía, me acuerdo que cuando estaba estudiando en la universidad y tenía algún tiempo de descanso, pues me gustaba hacer mis propias piezas de accesorios, no mis collares. Pero en realidad cuando yo ya me decidí a qué quería dedicarme a eso, que me gustaba el tema del diseño de piezas de accesorios, a la hora de ya lanzarme yo encontraba una limitante que era el tema del diseño. O sea, yo tenía como que todas estas elementos para hacer, que eran bolitas, palitos, triangulitos, todo lo que ya estaba fabricado. Y yo sentía esa limitante que decía, no, eso no puede ser lo que yo quiero. Yo quiero una libertad de diseño para tener una propuesta diferente. Y realmente el momento fue cuando conocí, ya me presentaron a los artesanos joyeros y fue ahí donde yo encontré esa libertad de diseño porque lo que yo podía hacer, ellos podían trabajarlo o ser parte de la experimentación, que realmente es parte del proceso que nosotros tenemos, ¿verdad? De venir y explorar otras posibilidades de crear diferentes joyerías, porque entonces ahí ya no éramos solo bisutería, ya éramos joyería, ya usábamos materiales como la plata y el jade. Y entonces este es un valor importante para la marca porque entonces allí ya logré definir realmente lo que era Bao Bao. O sea, qué tipo de propuesta de diseño queríamos dar, donde podíamos integrar también el arte, hacer piezas que fueran realmente algo más sentimental y algo único, ya no piezas industrializadas, sino que poder también darle un aspecto personalizado. Entonces ese momento para mí de encontrar la libertad de diseño fue realmente lo que le dio vida a Bao Bao. Ahora fíjate, después de que ves eso claro y ves la idea y sobre todo la libertad de poder tener creaciones propias, únicas, originales, no con piezas ya prefabricadas y todo esto, te lanzas y viene esta montaña rusa. Y yo sé, ¿verdad? Después de haber entrevistado a más de mil emprendedores con éxito en alguna parte del mundo, que no es un camino lineal donde todo es fácil y te están esperando con la alfombra roja y todo eso. De los momentos difíciles o situaciones difíciles, ¿hay alguna en particular que quieras comentar? ¿Qué pasó? ¿Por qué te dolió exactamente? Y sobre todo, ¿cuál fue la mayor lección que te quedó de ese momento difícil? Bueno, realmente yo te diría que es una constante y es una lucha conmigo misma. Porque en este mundo del emprendimiento, como tú bien lo sabes, es justamente de, hay muchas partes donde uno fracasa en más de algo, ya sea que tal vez la venta o la producción que yo había iniciado tal vez no se vendió. O por ejemplo, tal vez algún diseño que yo había preparado, tal vez a la gente no le gustó o no lo aceptó. Entonces, empieza esta constante esta lucha con uno mismo de entender que uno tiene que superar esos retos y no ser tan duro con uno mismo. Yo soy muy dura conmigo misma, yo me juzgo demasiado. Entonces, pierdo muchas veces como el entusiasmo de querer continuar, precisamente, pero es por esta crítica constante conmigo misma. Entonces, esa lucha es realmente la que para mí ha sido el mayor reto de tener que sobresalir de eso, de sobrellevarlo, para poder continuar con el objetivo que yo ya tengo previsto. Esa es una parte muy difícil, pero justamente hace poco veía un documental que hizo Jonah Hill en Netflix, que justamente hablaba de estos momentos que no todo es éxito en la vida. Y llegan estos momentos donde la salud mental también está en riesgo. Nuestra vulnerabilidad como seres humanos se encuentra en este momento de debilidad, pero a veces también este elemento de tener que sobrellevarse a uno mismo, de no dejarse vencer por lo que uno se está imaginando. Es parte del reto de mantenerse y ser mejor cada día, de ese superándose a sí mismo. Pero te diría, solamente es esa mesa constante de querer superarse a sí mismo y no ser tan crítico y pasar estos momentos tan difíciles que cuando hay un fracaso, que podría decirte, como te digo, a veces las primeras colecciones que eran muy geométricas no tenían como la misma aceptación. Pero de eso aprendí realmente qué es lo que la gente o mi grupo objetivo estaba buscando. Y estoy seguro que mucha gente que te escucha en este momento está identificándose con ese caso, con tu caso en particular. Y mi gente de éxito, quiero comentarte que esto forma parte del proceso, gente de éxito. Forma parte del proceso de llegar al éxito, a las metas, a lo que quieres. No nos juzguemos tan fuerte, tratemos con un poquito más de cariño, porque al final no somos expertos en todo. Estamos en un constante crecimiento, estamos en un constante aprender. Vamos a disfrutar, a tratar de disfrutar ese proceso, ese camino, esa jornada, ¿verdad? Porque al final estamos en una competencia que tiene que ser con nosotros mismos. Hoy nuestro compromiso es ser, aunque sea 1%, un 2% o un 10% mejor que ayer. No tenemos que ser un 10% mejor que una persona o que la otra persona, no. Mejor que nosotros mismos ayer, ¿verdad? Saber que estamos en esa escalera de crecer. Vamos allí paso a paso, pero con constancia. Ahora estoy seguro, Anette, que tienes una colección de momentos ricos, sabrosos. Uno en particular que haya sucedido en tu negocio. ¿Qué pasó? ¿Fue un lanzamiento? ¿Fue un reconocimiento? ¿Fue algo en particular que haya sucedido que quieras comentar? Bueno, pues realmente este camino hacia el éxito, como dices tú, pues sí viene lleno de muchas recompensadoras, de momentos de aceptación. Y realmente, ¿sabes? El hecho de estar en la Semana de la Moda, la primera vez que pude estar en esta plataforma tan importante en Guatemala, para mí fue un boom, porque la verdad, hablando de joyería, realmente cuando hablas de exponer en pasarela, lo más importante va a ser ropa, ¿no? Pero en este caso, tener un espacio como joyería y poder exponer tu propuesta dentro de un país que todavía está creciendo en esta industria, para mí fue más importante este que haber tenido otras exposiciones en España, por ejemplo, ahora, que no hago de menos, que también ha sido muy importante, pero tener reconocimiento dentro del mismo país, la primera vez fue un sueño, fue así como caminar en la pasarela después de presentar la joyería, la colección, era como caminar en las nubes, así de... ¡Claro! ¿Se siente sabroso eso, Anette? Sí, la verdad que es un sueño, sí, de verdad, que uno va como volando, no se la crees que estás viendo eso, la gente te aplaude y ve como la aceptación de lo que has hecho como algo sobresaliente también, que inicia esta conversación en torno, ¿verdad? Decir, wow, mira lo que están creando aquí ahora en Guatemala. O sea, hay otras personas que también lo estarán haciendo, que también lo hacen muy bien, pero tenerlo uno personalmente es como algo que motiva a seguir adelante, ¿verdad? Bajar de la pasarela y es como yo lo quiero volver a hacer, que quiero volver a pasar por ese momento y seguir innovando y creando cosas nuevas. Eso se siente sabroso. Y gente de éxito, quiero resaltar acá, esto como es una montaña rusa, ¿verdad? De altos y bajos y momentos difíciles, otros sabrosos y todo eso, tenemos que también celebrar nuestras victorias. Nuestras victorias porque es la gasolina de avión que necesitamos para seguir adelante y preparándonos para cuando venga el bajón o cuando venga el inconveniente o la barrera o el reto o la oportunidad de seguir aprendiendo. Es allí donde tenemos que llenar nuestro tanque de gasolina cuando pasan cosas buenas en nuestro negocio y darnos ese abrazo nosotros mismos de vamos avanzando. Ahora te pregunto, Anette, ¿te gusta el picante? Bastante, me encanta. Pues estás en el sitio indicado, amiga, porque ahora viene la ronda picosa. Si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, no te puedes perder la ronda picosa. Pero antes, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita curso de podcast gratis punto com. Es gratis donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com Éxito. Anette, ya conocemos tu mayor fortaleza, una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da muy bien en esto de los negocios? No soy buena vendiendo. Una persona que te guste el impacto que está teniendo con su emprendimiento hoy en día. ¿Quién sería? Sofía Amuroso. Una aplicación o una herramienta en línea que usas en tu negocio, que te da buen resultado, que quieras recomendar a nuestra audiencia, gente de éxito. Pink Stories, Color Stories, que son muy buenas para crear contenido en redes sociales. ¿Tu siguiente gran paso cuál es? Seguir innovando en el diseño de joyería, introducir nuevos productos y poder exportar esto con el orgullo de decir, hecho en Guatemala. Eso. El mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedora. ¿Cuál es? Crea en tu producto. ¿Tu hábito de oro? La capacitación constante. ¿Un libro que te haya impactado que quieras recomendar? En realidad son dos. El elemento de Ken Robinson y uno que es para niños que se llama o los lugares que hay ideas de Dr. Seuss. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Anet, amiga, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Dices y fíjate, somos el producto de todas estas cosas que nos han pasado, ¿verdad? Las historias que nos contabas y muchas más las que faltan porque lo mejor está por pasar, ¿verdad? Por un momento imagina que todo se va y tienes que emprender nuevamente, pero ahora con la experiencia que tienes, el conocimiento, todas estas cosas que te han pasado, que han generado un aprendizaje y un cambio de conducta a ti, ¿tú podrías enumerar así como en una receta los ingredientes? En este caso, los pasos específicos prácticos que harías en los primeros 30 días. Si Anet Vásquez emprende nuevamente hoy, ¿qué harías en los primeros 30 días? Algo importante que he aprendido es que primero hay que saber identificar y escribir. Al cliente objetivo, saber qué quiere, sus hábitos de consumo, identificar la necesidad que tienen para luego diseñar un producto que llene la necesidad o expectativa, dar a conocer este producto, hacer validaciones con personas para ver la calidad del producto y luego lo más importante creo que sería como venir y crear una marca, darle un concepto a esta marca con el que vendería este nuevo producto para realmente tener una comunicación con mi cliente objetivo. Eso creo que sería de las principales cosas que haría. Me encanta. Y gente de éxito, súper clave esto que acaba de decir Anet Vásquez, conocer exactamente qué es lo que quiere tu cliente, tu público meta, tu avatar, tu cliente objetivo, conocer exactamente qué es lo que le gusta, qué es lo que le duele, qué es lo que le alegra, toda su conducta para poder elaborar una solución a sus puntos de dolor y algo que en efecto haga clic con este cliente perfecto, con este avatar. Ahora, Anet, amiga, estoy seguro que mucha gente va a querer continuar esta conversación contigo, saber más de todo lo que haces, de lo que fabricas, de ti, de tu historia. ¿Cuál es la mejor forma de conectar contigo? Luego, una frase de éxito que te guste y nos despedimos. Pues en Instagram y Facebook estoy como Bao Bao GT. Y luego también está nuestro sitio web que es Bao Bao Design punto com. Y bueno, la frase de éxito y una que me ha ayudado a mí mucho es no tengas miedo de intentarlo, no tengas miedo al fracaso, aprende de ello y sigue adelante. Ahí está. Anet, amiga, desde aquí, desde la ciudad de Mickey Mouse, en Orlando, Florida, te envío un abrazo de oso donde estás allá en Guatemala, amiga. Que no sea la última, será hasta la próxima. Un gusto, Alex, y de verdad, gracias por la oportunidad de hablar de esto que me encanta tanto. Gracias mil, gracias mil. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Anet, Anet Vázquez. Anet se escribe A-N-N-E-T-T-E, Vázquez, con Z al final, y tendrás acceso a las notas del episodio, su receta, sus redes sociales, cómo conectar directamente con ella y mucho más. Y si historias como estas hacen clic contigo, no lo dejes para mañana. Comparte esta conversación con un emprendedor allá afuera que pueda necesitar este tipo de ventanas al mundo del emprendimiento, de referencias, de herramientas y mucho más. Gente de éxito, será hasta mañana. Estuvimos contigo Anet Vázquez y este servidor, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita CursoDePodcastGratis.com. Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.CursoDePodcastGratis.com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en CursoDePodcastGratis.com. Éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!